Vas a gastar tu tiempo viendo otro tutorial Si quieres aprender a requintear cualquier canción que escuches Y tener que gastar tu tiempo viendo estos videos Agárra mi libro como requintear chingón Completamente gratis Solo haz click al link aquí abajo y te lo voy a regalar Ahí te veo